el señor entonces nos hace a nosotros un desafío el desafío es que lleguemos a la perfección dice el propósito de dios el propósito de la iglesia el propósito de los cinco ministerios es para que usted sea edificado hasta que llegue a la estatura del varón perfecto se puede llegar a la estatura del varón perfecto dice que escucha dice que no dice puede ser que llegue no dice puede ser que ya dice hasta que llegue si dice hasta que llegue es porque vamos a llegar vamos dile que está a tu lado tú vas a llegar vaya vamos a llegar a dónde vamos a llegar a la estatura que dios ha determinado para nosotros la estatura del varón perfecto ese varón perfecto se llama jesucristo el rey de reyes y señor de señores porque jesucristo fue perfecto porque fue tentado en todo conforme nuestra semejanza pero sin pecado por eso es que él puede salvar a la humanidad de sus pecados porque el que no tuvo pecado por nosotros se hizo pecado para que tú crees que jesucristo se hizo pecado por nosotros jesucristo toma tu imperfección y te da su perfección por eso es que se hace pecado el que no conoció pecado por nosotros diga por mí vamos diga por mí por mí se hizo pecado para que jesucristo se hizo pecado él es el varón perfecto si o no cristo es el varón perfecto él no conoció pecado porque nunca lo practicó como nunca lo practicó nunca lo conoció es más llegó el pecado tuyo y mío sobre él sin haberlo conocido alaba la gloria de dios en esta hora entonces él llevó todas nuestras imperfecciones para que entonces a través de su perfección nosotros hoy seamos perfeccionados aleluya usted puede alabar y glorificar su nombre él se hizo imperfecto para que tú y yo fuéramos perfectos ahora él dice mateo capítulo 5 versículo 48 y aquí está el desafío dice sed pues vosotros perfectos a que nos llama dios sed pues vosotros perfecto como vuestro padre que está en los cielos es perfecto tú mira pastor esto es imposible ya le dije que si es posible si jesús dice que nosotros podemos ser perfectos como nuestro padre celestial que está en los cielos es que lo podemos hacer que cosa es ser perfecto ser perfecto es simplemente dejarte perfeccionar todas aquellas áreas en tu vida que están deficientes dejarte restaurar todas las áreas en nosotros que están decadentes y según dios la vaya restaurando entonces nos va perfeccionando y según nos vaya perfeccionando vamos creciendo a la estatura vamos cogiendo estatura según dios nos va restaurando nos vamos perfeccionando y según nos vamos perfeccionando vamos cogiendo altura vamos cogiendo estatura hasta llegar a donde hasta que lleguemos y si vamos a llegar proclamo profetizo que si vas a llegar declaro que muchas son las aflicciones por las cuales tú estás atravesando en este día pero vas a llegar vas a llegar tú no eres de los que retroceden tú eres de los que llegan tú eres de los que avanzan tú no eres de los que te quedan postrados en el camino porque si aún resbalare y cayere el que te ha llamado te sostiene con la diestra de su poder si el justo cae y dice no quedará postrado porque yo lo levanto vamos vamos Dios es nuestro escudo nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza cuando estamos pasando por la prueba y la tribulación no vas a quedar postrado me escuchaste porque yo te levanto dice Dios con la diestra de mi poder alabado sea su nombre cuantos padres quieren ser perfectos en este lugar yo no sé si yo podré desarrollar esto porque aquí hay mucho para dar pero yo me atreví yo me levanté con un título ayer precisamente en mi mente y me di a la tarea de buscar en la Biblia el mensaje por supuesto con la asistencia del Espíritu de Dios siete cualidades de un padre perfecto vamos a ver si algunos de los que estamos aquí nos reflejamos en esas cualidades cuánto creen que la palabra es el espejo donde nosotros nos reflejamos donde nosotros nos miramos a través de la palabra es donde nosotros sabemos lo que nosotros somos y por supuesto también lo que dejamos de hacer ahora te das cuenta que aquí el apóstol Pablo dice que de Dios vamos 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 a ubicarnos en Dios de Dios proviene toda nuestra paternidad en el capítulo 3 de Efesios capítulo capítulo 3 versículo 14 y 15 dice el apóstol Pablo por esta causa doblo mi rodilla delante del padre de nuestro señor Jesucristo y nuestro padre también vamos nuestro padre también por eso Jesús nos enseñó que cuando fuéramos orar hablar con papá lo tratáramos como padre porque usted es hijo él dijo vosotros oraréis así recuerdan ustedes Mateo capítulo 6 versículo 9 dice vosotros oraréis así padre nuestro que estáis en los cielos aleluya yo perdí mi padre terrenal pero tengo un padre en el reino de los cielos que yo puedo hablar las 24 horas con él y nunca está ocupado siempre me atiende por eso dice Pablo por esta causa doblo mi rodilla delante del padre de nuestro señor Jesucristo y no solamente es el padre de nuestro señor Jesucristo dice que de ese padre toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra fíjate que importancia para nosotros es invocar invocar y tener en cuenta ese modelo paternal de Dios Dios es nuestro modelo Dios es nuestro modelo Dios es nuestro patrón de donde nosotros tenemos que modelar nuestra vida por eso en el capítulo 5 versículo 21 dice el mismo apóstol Pablo ser imitadores de Dios como hijos amados que tengo que ser imitadores de Dios como hijos amados significa que si somos amados por el padre tenemos mucho que modelar en él hello si somos hijos amados por el padre tenemos mucho que modelar de él por eso dice ser imitadores de Dios como hijos no hijos despreciados no hijos bastardos como hijos amados oh eso está poderoso cuando nosotros imitamos a Dios padre que están aquí nuestros hijos van a ser imitadores de nosotros por eso dijo también el apóstol Pablo ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo el que me perfecciona y me da la actura de la perfección ser imitadores de mí como yo dijo Pablo lo soy de Cristo ahora cuando nosotros imitamos a Dios nuestros hijos van a ver un modelo en la casa van a ver un patrón van a ver un ejemplo un buen testimonio de lo que somos nosotros y Dios entonces ese va a establecer a través de nuestra vida de lo que nosotros modelamos se va a diseminar hacia toda nuestra familia directa o indirectamente me doy a entender te vas a dar cuenta que aunque algún miembro de la familia no quiera entrar en el plan divino lo que está en ti el estilo tuyo de vida lo que tú haces en el hogar eso se disemina eso se extiende hacia todo lo que está alrededor tuyo y voluntaria o involuntariamente eso lo van a afectar a ellos ¿por qué? porque lo que tú tienes es mayor es superior que a todas las cosas que existen en este mundo avenga la iglesia es superior a todas las cosas y Dios prevalece sobre cualquiera circunstancia dice Pablo por esta causa tengo una causa doblo mis rodillas oro vamos diga los hombres de Dios oran los hombres de Dios doblan sus rodillas los hombres de Dios se humillan hello diga se humillan delante del padre de las luces el cual cambia y transforma todas las circunstancias usted cree eso no lo cree si usted lo cree diga un grande amén así a boca abierta diga amén doblo mi rodilla delante del padre nuestro señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra Dios es padre de todos y de todos lo que existe todas las cosas fueron creadas por él vamos todas las cosas fueron creadas por él todo toma nombre en el cielo y en la tierra pero mira que importancia por favor mira que importancia cuando nosotros modelamos a Dios y traemos la presencia de Dios en nuestro hogar esto se extiende a los salvos y no salvos que están dentro de nuestra casa porque fiesto lo que dice aquí de quien toma nombre toda familia hello o sea el que predomina sobre todas las familias el que predomina sobre todas las cosas de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra ahora dice para que para que os de todo lo que nosotros necesitamos proviene de Dios el único que te puede dar lo que tú necesitas es Dios toda buena dádiva y todo don perfecto ey estoy hablando de perfección toda buena dádiva y todo don vamos déjalo conmigo diga perfecto vamos venga esa palabra en su boca diga y todo don perfecto no sube no sube vamos déjalo conmigo desciende vamos dígalo vamos a decirlo en el mejor castellano baja baja del padre hello de donde baja el padre nuestro proveedor de todo don perfecto la perfección tuya y mía nosotros la adquirimos cuando desciende cuando la traemos cuando modelamos a nuestro padre celestial que está en el reino de los cielos ay 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 aquí estamos entrando aquí estamos entrando en cosas profundas porque si tú quieres darle cosas buenas cuánto le gustan darle cosas buenas a los hijos eso es bíblico dice si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos a usted le gustan las cosas buenas usted a su hijo le quiere dar lo mejor si o no y entonces aquí aquí la biblia nos enseña cuál es el mejor regalo papá que tú le puedes dar a tu hijo aquí nos enseña cuáles son los valores espirituales con los cuales nuestros hijos y nuestra familia tiene que estar fundamentada no está malo que tú le de un teléfono que tú le de un ipad no está malo eso pero ese no es lo principal ese no es el fundamento eso no es lo que fundamenta la vida de tu hijo porque a los tres meses ya ese teléfono le sirve y quiere el otro que salió porque es mejor si me entiendes el carro cuando pasa tres años ya no sirve pero cogió 100 mil millas y tiene que cambiarlo pero el fundamento espiritual que tú le das a tus hijos y a los hijos de tus hijos a tus nietos eso permanece para siempre por eso dice dice Pablo y voy a marcar bien este versículo bíblico porque usted se va a llevar hoy esto para la casa de una manera diferente yo doblo mi rodilla y oro para que el Padre nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro mi Padre celestial me dé diga os dé quien es el que da a quien es el que le pedimos ante quien tenemos que doblar la rodilla para que os dé conforme de acuerdo de quien toma nombre toda familia ¿cuánta familia? diga la mía también vamos diga los que son conversos y los que son inconversos vamos diga declaralo conmigo profetice sobre ellos diga los que están y los que no están el es padre de ellos amén lo declaramos lo establecemos lo profetizamos lo afirmamos en el nombre de Jesús de quien toma nombre toda familia toda ¿dónde? en el cielo ¿y dónde más? la tierra me gusta esa parte para que usted ¿cuántos quieren algo de Dios en esta mañana? ¿cuántos están esperando algo de Dios? ¿cuántos le están pidiendo? ¿cuántos quieren algo? tienes que doblar tus rodillas tienes que doblarla por eso dice por esta dice para que os dé yo tengo que doblar mis rodillas para que el padre de nuestro señor jesucristo os dé hello mire para mí por esta causa doblo mi rodilla delante del padre de nuestro señor jesucristo para que usted ¿cuántos quieren? algo de Dios ¿ya nadie quiere? tienes que orar vamos a decirle tienes que orar tienes que orar tienes que doblar tus rodillas si quieres algo de nuestro pobre celestial que algo descienda sobre tu casa sobre tus hijos sobre tu familia tienes que doblar tus rodillas tienes que orar hombre de Dios y mujer de Dios para que os dé de acuerdo a las riquezas de su gloria ¿cómo está su gloria? ¿llena de qué? ¿de qué está llena su gloria? ¿y para quién son esas riquezas? ¿se la estás pidiendo? ¿de qué manera? ¿de qué manera se la estás pidiendo? me la tienes que dar porque yo soy yo ya tú sabes si no me lo que te pido no voy a la iglesia hay gente que no va a la iglesia porque Dios quizás no le ha dado lo que quieren y Dios no te da lo que tú quieres aprendimos que Dios no te da lo que tú quieres Dios te da lo que tú necesitas y lo que tú necesitas está donde dejaste de ir por eso es que no dejamos no dejamos no dejamos de ir a la presencia de Dios a la lectura bíblica a la oración a mi relación con Dios por esta causa doblo mi rodilla delante del Padre nuestro Señor Jesucristo para que os dé conforme a las riquezas de su gloria mire para acá que importante usted es el modelo de su familia usted es el patrón usted es el que tiene que meterse en la presencia del Señor hay veces aquí están mis hijos hay veces que abren la puerta y me ven de rodilla en un cuarto metido con la puerta cerrada mi esposa me va a llamar y ahí me ve de rodilla metido a cualquier hora en cualquier momento no tiene que ser la hora que yo escogí en cualquier momento a cualquier hora porque tengo la necesidad de relacionarme con el Padre y ahí estoy en mis rodillas en la presencia de Dios mira para acá cuando nosotros nosotros doblamos nuestras rodillas delante de la presencia de Dios dice que nos da riquezas de su gloria usted tiene que entender que eso no se encuentra aquí en el shopping eso no se encuentra si Señor ni en el puguero porque eso no es barato ni en el supermercado de la esquina eso usted no lo encuentra por ir a 3x1 ni 4x5 usted me está escuchando para eso usted tiene que orar meterse en su rodilla y orarle al Padre de nuestro Señor Jesucristo fíjate que el patrón que nos ponen quien es quien es el patrón que nos ponen el patrón que nos ponen es Jesús porque Jesús porque Él es el varón perfecto y te está diciendo el mismo el mismo que hizo la obra en Jesucristo la hará en ti también es lo mismo que hizo Dios con Jesucristo lo va a hacer también contigo porque Él no hace excepción de personas sabías tú que la misma herencia de Jesús es la misma herencia que tú tienes no hay excepción de personas ay 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 aquí hay profundidad de lo que le estoy hablando hay una profundidad espiritual si usted quiere extraer a su casa la presencia de Dios primeramente usted tiene que ser un modelo sé perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto aquí están mis hijos mira aquí están mis hijos aquí están tres de mis hijos y cuatro la que estaba cantando por ahí está la otra pregúntenle a ellos cuando yo he canjeado negociado con mis convicciones con mis convicciones espirituales con cualquier cosa con ellos jamás en la vida ¿por qué? porque el día que yo no esté yo voy a dejar un legado en ellos de perfección un legado de hombre de Dios un legado de que Dios es real un legado de que Dios es verdadero un legado de que Dios fue mi pastor y si algo yo hice en mi vida lo hice a través de él ¿me está escuchando? y todo lo que yo le voy a transmitir fue lo que yo viví mientras yo estuve en este cuerpo yo no negocio mis convicciones yo sé que hay veces que es duro yo sé que hay veces que mi hijo quiere estar conmigo y quiere que salgamos juntos y que hagamos esto ¿verdad que sí? ellos quieren que esté con ellos y que salgamos juntos que vayamos yo voy a la playa si quiere yo voy vamos a pescar vamos a cualquier cosa lo único que yo no puedo hacer de ir a cualquier lugar donde mis convicciones estén comprometidas porque yo soy un hombre de Dios y los hombres de Dios no comprometen estoy hablando de Dios no comprometen sus convicciones o cuando él crezca un poco más o ellos crezcan un poco más y tengan un poquito más de uso de razón y yo no esté esto que yo viví va a afectar su vida quieran o no quieran porque es el patrón que yo le enseñé mientras estuvieron a mi lado los ejemplos afectan una de una persona y te verás hablando como ella nosotros tenemos nuestra cultura nosotros tenemos nuestra diosincrasia de cubanos ustedes hondureños tú sabes traemos nuestra cultura arraigada ¿verdad que sí? hablamos el castellano de nuestro país tenemos nuestros dichos pero cuando usted llega aquí usted adapta la costumbre de este país yo te llamo para atrás open the window para que la mosca fly comenzamos a adoptar culturas modismos ¿sí o no? ya yo no como arroz con frijoles ahora yo como hamburgers ¿sí señor? no lo mío pechuga y papas fritas y allá te comía la tortilla con mantequilla allá te comía lo que viniera te comía el garro el armadillo ¿sí me entiendes? ¿por qué? porque con las personas que nosotros o en el lugar donde nosotros nos relacionamos esa atmósfera nos controla nos 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 influye y comienza a cambiar toda esa cultura que nosotros traemos de nuestros países toda esa toda esa cultura típica de nuestros países se van cambiando aunque de vez en cuando por ahí le metemos un arroz con frijoles ¿sí o no? le metemos por ahí una tortillita hacemos ¿verdad? hay gente que no la pierden pero quizás no pierden no pierden la cultura en la forma de comer pero la pierden en la forma de hablar usted no sabía ni que existía Halloween usted no sabía ni que existía acción de gracia son cosas que se traen de otros países de otros lugares y se establecen acá y nosotros pues la abrazamos y comenzamos también no celebramos Halloween ¿no? cero Halloween pero si se llama acción de gracia celebramos la Navidad no es malo para mí eso no es malo estoy celebrando a Cristo aunque a Cristo lo celebramos todos los días de nuestra vida y acción de gracia es todos los días de nuestra vida si algo tenemos que hacer nosotros es ponerlo en nuestras rodillas y darle gracias a Dios por la vida que nos ha dado gracias por la familia gracias por los hijos darle gracias a Dios en en todo porque esa es la voluntad de nuestro Padre en Cristo Jesús ahora mire para mí es muy importante esto nosotros somos los modelos de nuestros hijos quizás hoy es un poco atraído por las cosas de afuera pero tú puedes estar seguro que el patrón que el modelo la atmósfera que nosotros ministramos y vivimos en nuestro hogar eso lo influenciará donde quiera que vaya hasta el último día de su existencia ahí está mi hijo no viene mucho a la iglesia pero le está metido en lugares donde no debe estar y Dios ha escuchado decir que a mi hijo le predica a la gente que está ahí ¿es así o no es así? le predica y lo tienen como un muchacho bueno ¿por qué? porque predica y es diferente a los demás ¿por qué es diferente a los demás? aunque no está en la iglesia no está como debiera de estar en las cosas del Señor por la influencia que ha recibido desde que era un niño pequeño por eso dice la Biblia una de las cosas más importantes es instruir una de las cualidades de un padre perfecto es instruir a tiempo a nuestros hijos no darle palmaditas y celebrarles las malas crianzas porque el día que tú le das palmaditas palmaditas y mira que gracioso es de ellos mira como dice para las palabras y mira lo que dijo y comienza a reírte de los chistes eres un cómplice de su malformación y sabe que hay un dicho que dice cría cuervos y te sacarán los ojos no te haga cómplice de la mala crianza de tus hijos una de las características o una de las cualidades de un padre perfecto es uno que disciplina a su hijo dice la Biblia el padre que ama a su hijo denlo conmigo diga así bien alto así con todo mueva la boca se diga disciplina el padre que ama que el que no lo ama escucha tan fácil como esto si tú no amas a tu hijo a ti no te importa lo que haga nunca lo vas a disciplinar es una gracia todo lo que hace es un chiste y yo quiero que tú sepas que tú eres el formador del carácter de tu hijo ahora mismo tú tienes que aprovechar el tiempo que lo tiene en tu casa porque cuando tengas mayoría de edad y se te vaya de tu casa perdiste el tiempo y la Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son que los días son que porque los días son malos si los días son malos y yo desaprovecho el tiempo que está haciendo los días los días que vive mis hijos como los vive si yo desaprovecho el tiempo y los días que estamos viviendo son terribles son malos que está sucediendo entonces cuál es la formación que está recibiendo mi hijo o mi hija una mala formación porque yo quiero que tú sepas mira para acá si tú no lo educas si tú no lo corriges el diablo lo destruye ¿me escucho eso? si tú no lo educas si tú no lo corriges el diablo lo destruye mi hijo está grande y ahí está cuando yo toco la portola dijo hijo no hagas esto hijo ten cuidado hijo cuídate ten cuidado en las calles siempre para mí es un baby es mi baby con todo el tamañón que tiene y todo su cuerpazo no hagas esto no dejes hacer esto no dejes hacer lo otro y siempre trato de darle el mejor de los consejos cuando estaba a mi lado todo está bien como está todo cuidado ¿me entiendes? para advertirle de alguna manera de las cosas que pueden suceder pero esto es muy importante mire esto porque vamos a retomar este versículo bíblico porque esto es de suma importancia usted es el modelo papá en su casa usted es el héroe de sus hijos varones los hijos dicen yo quiero ser como papá ¿sí o no? ayer estaba escuchando la historia de un niño que siempre estaba atrás del papá corriendo atrás de él y le decía papá yo quiero ser como tú si es que bueno papi que bueno papá yo quiero ser como tú que bueno papi que bueno entonces cuando el papá llegaba le decía hijo él decía papi mira le decía hijo mira la pelota que te compré si hay que bueno papi vamos para el patio para jugar un rato la pelota dice no no papi no porque no tengo tiempo de jugar pelota estoy muy ocupado y el padre se iba y el hijo y volvía nuevamente el padre lo amaba mucho le regalaba una bicicleta mira la bicicleta que te traje papi ay papi llévanme al parque para montar bicicleta no 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 hijo es que tengo mucho tiempo entonces ahí tenía la pelota en el closet tenía la bicicleta tenía el bate tenía el guate tenía todos los equipos metidos dentro de la casa pero nunca el padre tenía un tiempo para poder jugar con él ahí mi nieta viene con dos muñecas yo jamás pensé en la vida que un varón jugaba a muñequita ya cuando somos abuelos nos volvemos como niñas la hija del mismo del varón viene con dos muñecas que le mandaron a ser bien lindas dice papi mira la muñeca que me hizo una tía de ella por allá con el mismo vestido de ella vestida igualita a ella le hizo el vestido de la muñeca el mismo de ella buscaron una muñeca que se pareciera bien ahí y la pagaron un dineral y se la regalaron a la niña y ahora dice dice mi hija mi nieta abuelo let's go let's go to play le iba a jugar a qué dice tú coge una y yo cojo la otra dice let's go pero estoy almorzando dice ok yo te espero y termino de almorzar y hago así me pongo tomo un refresco y dice pero abuelo you finish porque tú lo hablas estoy en inglés you finish let's go I'm waiting for you qué tú quieres mi amor ya se me había estado mirando let's go to play digo ay Dios mío yo nunca pensé que iba a jugar a muñequita los varones no juegan muñeca eso fue lo que me enseñaron a mí yo quiero que usted sepa que los papás y los varones si juegan muñequita con los hijos cogí la muñeca aquella y le puse vamos a alabar a Dios con la muñeca le cogí la mano a la muñeca alabaré y la muñeca se alabaré y ella y ella también y ella mirando muy curiosa cuando termine oye Johanna Brianna y empecé a hablarle como que la muñeca le habrá mira ahora está danzando y ponía la muñeca a danzar ya terminé ya jugamos ya no no yo quiero más cosas como esa no ahora yo quiero que tú sepas que ese juego insignificante que ella me dijo dos veces dos veces me dijo vamos a jugar y yo me puse a comer y cuando termine pensé que a mí se me había olvidado pero ella no ella me estaba esperando para jugar eso que yo le hice con la muñequita y ese juego y todo eso jamás en la vida se le va a olvidar usted sabe lo que le estoy diciendo hay eventos de nuestra vida cuando éramos pequeños por ejemplo yo tengo no le voy a hacer la historia pero yo tengo marcas en mi corazón de tíos que jugaron conmigo que jugaron pelotas que corríamos en un parque eso jamás en la vida se me olvida los otros días Dorita le compra un cochecito porque a ella le gusta a ella le gusta ser mamá y cuando la está durmiendo dice tengo que taparla porque tiene frío y yo le digo si, si tapa imagínate no lo digo para falsear lo que ella está haciendo sino para que tenga ese sentimiento ese aspecto de madre porque es femenina para que vaya teniendo los afectos de mamá de una madre y entonces la tapa y la pone y Dora se me aparece con un coche desarmado en una caja dice ahora abuelo te lo va a amar digo yo voy a amar acá yo tenía pieza porque entonces la digo y empecé a armar el coche y a armar el coche y Dora tirándome el coche y dice tú ves y ella así y ella ayudándome me cansaba esto esas cosas hermano esas cosas no se olvidan jamás esas cosas que para nosotros parecen insignificantes eso marcará pauta y recuerdo en el corazón cuando usted lo está estará el recuerdo de esa acción entonces si esas cosas que son pequeñas son significantes cuanto más las cosas espirituales así como nosotros hacemos cosas para nuestros hijos en el ámbito físico todas las cosas que nosotros hagamos en el ámbito espiritual quedará grabada y esculpida en el corazón de nuestros hijos entonces nosotros somos los patrones somos los modelos somos los testimonios nuestros hijos no van a creer solamente porque yo venga a la iglesia hay dos cosas por la cual la gente creen uno por lo que hablamos y otro por lo que hacemos Jesucristo lo dijo de esta manera si no creen por mi palabra creerán por mis obras amén porque nuestras obras tienen que estar alineadas con la palabra que predicamos porque tú puedes llegar a casa y decir no mira Dios pero vivir ajeno a lo que tú le estás diciendo a tus hijos tus hijos jamás en la vida se van a convertir así porque lo que nosotros decimos tiene que ir alineado con lo que nosotros vivimos de lo contrario no van a creer van a creer que tú eres un hipócrita más con un con una con una con un hábito de creyente y sin embargo vive muy distante de él entonces nuestros hijos van a creer no solamente porque nosotros vengamos a la iglesia sino por lo que le decimos y también por lo que nosotros hacemos Jesús lo dijo si no creen por mi palabra creerán por mis mis obras y nuestras obras miren para acá nuestras obras son la evidencia de nuestra fe por eso es que la fe sin obra es entonces lo que le da vida a lo que nosotros somos son nuestras obras y esas obras son las que van a influenciar a nuestros hijos para ser de una manera diferente amén entonces déjame retomar esto porque esto está profundo dice la biblia yo doblo mis rodillas y lloro al padre de nuestro señor jesucristo jesucristo es nuestro modelo el varón perfecto al cual nosotros tenemos que llegar tenemos que llegar ey y dice la biblia que si vamos a llegar usted me escuchó repito si vamos a llegar para que os ve conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido mire para acá el ser fortalecido con poder donde en el hombre interior que significa el hombre interior para ser fortalecido en el área espiritual un padre necesita urgentemente la fortaleza de Dios para poder entonces criar a sus hijos y poder llevar hacia adelante a su familia ¿por qué pastor? porque va a tener que confrontar muchas situaciones y más cuando tenemos muchos hijos como Juan que tiene una guardería infantil en la casa ¿sí me entiende? porque el problema es que nuestros hijos van a demandarnos y cuando nuestros hijos comiencen a demandar y nuestra esposa comience a demandar y la casa comience a demandar y todas las cosas que estén a nuestro alrededor nos van a demandar a nosotros porque somos la figura paternal el padre necesita estar fortalecido con poder en su hombre interior por su espíritu para poder pararse firme ¿me doy a entender en esta mañana? necesitamos la fortaleza de Dios para poder prevalecer contra toda situación contra todo lo que suscite en el seno familiar una familia tiene un desafío de fe tremendo oye esto no es así y crear hijos y darle todo lo que quieras y meterlo en su cuarto en la televisión y que se críen solos la Biblia dice que tú tienes que criarlo con amonestación del Señor pero usted tiene que criarlo no que lo llevo para la guardería se lo dejo al vecino se lo dejo a la abuela se lo dejo al tío usted tiene usted tiene que criarlo dice en disciplina dice eso la Biblia o no dice criarlo en disciplina y en amonestación del Señor o sea que tengo que disciplinarlo bíblicamente y aconsejarlo conforme a la palabra de Dios le estoy dando esto en términos general porque no me va el tiempo para dar siete puntos porque son ocho hojas y no tenemos servicio en la tarde amén entonces doblo mi rodilla ¿para qué? para que conforme la riqueza de su gloria me dé lo que yo necesito y al mismo tiempo ser fortalecido espiritualmente espiritualmente en mi ser interior es en tu ser interior donde tú eres derribado es en tu ser interior donde la fe tuya vengua es en tu fe interior donde la voluntad tuya pues puede ceder ¿me entiende? y es ahí entonces en esa área donde nosotros tenemos que ser fortalecidos con con poder pero con poder de Dios el ser fortalecido en el hombre interior con poder en el hombre interior a fin mira para acá de que arraigado y cimentado elo diga conmigo firmeza eso arraigado y cimentado me está hablando de firmeza para nosotros poder mantener un hogar firme y seguro primeramente usted tiene que ser fortalecido una vez que somos fortalecidos vamos a ser arraigados y cimentados en su amor una de las características y la mayor de un padre de familia es que tiene que amar a Dios con toda su fuerza con toda su mente y con toda su alma por eso dice ser cimentado dice ser fortalecido y cimentado en su amor cuando nosotros amamos a Dios mire para mi cuando nosotros amamos a Dios vamos a valorar nuestros hijos vamos a valorar nuestra familia vamos a amar a nuestra esposa vamos a amar a todo el mundo usted jamás en la vida podrá amar a la familia correctamente como demanda la Biblia si primeramente no amas a Dios me recuerdo que mi esposa cuando buscaba un esposo dice señor dame un hombre que te ame a ti porque si te sabe amar a ti entonces me sabrá amar a mi o sea mire para acá no sabemos dar el amor verdadero hasta que nosotros no experimentemos el amor de Dios el amor de Dios es puro sincero es un amor sin condición es un amor por decisión y cuando nosotros probamos y nos deleitamos en ese amor y somos llenos de ese amor estamos capacitados para dar entonces el amor verdadero entonces la Biblia dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón una vez que nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón y el corazón de Dios se cimenta y se afirma en nosotros nosotros vamos a amar a nuestros hijos y a nuestra familia como jamás en la vida nosotros la amamos yo no sé si usted le ha pasado pero cuando más yo me meto con Dios más yo amo a mis hijos cuanto más yo me meto con Dios más amo a mi esposa cuanto más yo me meto con Dios más valoro la familia lo que tengo hay veces que la llamo los dos días y me dijo Johanna o a Rolly lo llamo etcétera etcétera de alguna manera mis hijos me hacen falta mis chelos otros días se los dije mitchel ven para acá quiero desayunar contigo si o no a Rolly lo llamo quiero desayunar contigo a Johanna los otros días mami que pasa tú vives aquí cerquita de mí no te veo por acá por la casa desde que te casaste y yo papi pero estoy aquí nos vemos ustedes me hacen falta verlo yo anda la veo aquí en los servicios conmigo por lo menos la veo la abrazo le doy un beso corriendo pero ya se fueron de la casa volaron nido vacío y hacen falta los hijos nos hacen falta nos hacen falta o nos hacen falta claro que sí coge un hijo tuyo y dáselo un hijo pequeño tuyo y dáselo un día completo a alguien para que te lo cuide para que tú veas cuánta falta te hace entonces nos vamos a dar cuenta mira para acá que cuanto más nosotros amamos a Dios más vamos a amar y más vamos a valorar la familia un hombre que no ama a Dios jamás en la vida va a amonestar a sus hijos absolutamente nada como Elí ¿se acuerda Elí? dentro del templo los hijos hacían lo que le daban la gana y dice que Elí nunca los amonestaba ¿por qué no los amonestaba? porque no le interesaba en el ámbito espiritual refíjate era sacerdote de Dios y dentro del templo los hijos hacían lo que le daban la gana eso nos da una muestra a nosotros de que Elí no amaba a Dios porque si tú amas a Dios tú vas a poner corrección dentro de la casa de Dios ¿sabe lo que dice la Biblia? para todos los padres que están aquí personas que quieren ministerio si tú no sabes corregir tu casa y tú no sabes disciplinar a tus hijos ¿cómo tú crees que tú puedes entonces ministrar la casa de Dios? el juicio comienza por casa entonces muy importante amarás a Jehová tu Dios mira cómo viene esto por favor yo oro doblo mi rodilla le pido a Dios que me dé conforme la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en mi hombre interior por su espíritu esto no es que Dios te dé respuesta no la fortaleza no viene por respuesta eso son eso es el favor la gracia de Dios manifestándose sobre nosotros pero la fortaleza interna te la da su santo espíritu tú eres fortalecido en tu interior por su espíritu dice y cuando eres fortalecido si no hay fortaleza espiritual Cristo no está en ningún lado en tu vida ¿eló? si no hay fortaleza espiritual Cristo no está en ninguna parte en tu interior ni en tu casa ni en tu familia por eso necesitamos la fortaleza espiritual ¿para qué? para que habite Cristo por la fe usted está ahí conmigo por la fe en nuestros corazones entonces desde ese patrón vamos a nosotros a disciplinar nuestra familia vamos a disciplinar nuestros hijos y vamos a hacer todo el rol que a nosotros nos corresponde como padres a mi me gusta ese versículo bíblico es un modelo para nosotros para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones si no hay fortaleza espiritual no hay fe ¿por qué tú ves que las personas ven los problemas más grandes que Dios? porque no hay fe tú eres fortalecido en tu ser interior por su espíritu ay 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 para ser fortalecido en el ser interior por su espíritu y después que estás fortalecido habita Cristo por la fe soy fortalecido en mi ser interior por su espíritu y se activa y se activa la fe al activarse la fe yo centro a Cristo en mi corazón Cristo se centra en el lugar que le corresponde en mi vida y en mi familia ¿estás conmigo? ¿me están siguiendo? para que habite Cristo por la fe en mi corazón a fin de que arraigado y si mentado en su amor esto es para cogerlo suave y no tan apurado ya el tiempo se nos fue pero mira para acá afirmados y arraigados en su amor cuando experimentamos el amor de Dios repito por favor vamos entonces a experimentar el amor de padre el amor de esposa el amor de esposo el amor de hijo porque quien hace la diferencia en el seno del hogar es Dios en el último versículo bíblico de Malaquía capítulo 4 versículo 6 dice que el trabajo funcionó de Dios era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres quien es el que vuelve los corazones en los hogares ay 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 quien es el que vuelve los corazones en los hogares no es que tú le regales una máquina de escribir no es que tú le regales un carro le voy a regalar esto para que para que me ame más no 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 ellos no te van a amar más de esa manera ellos te van a amar más cuando tú centras a Cristo en tu vida y tú lo llevas al centro de tu hogar no porque yo le doy no canje tus convicciones con cosas personales porque te van a amar más